Bueno chicos, antes de irme a dormir, porque aquí son 6 y 27 de la mañana, estoy levantada hace como una hora para lo de la entrega No sé cómo decirles, pero no me siento muy bien, ya que siempre se ha recalcado en Perú todas mis malas decisiones O todos mis errores, por decirlo así, yo vengo aquí desde agosto, sacándome la mugre para poder darle lo mejor a mi hija Me da pena mucho que no se resalten ciertas cosas que uno viene haciendo Pero bueno, ya el poquito público o el mucho público que he venido ganando desde que soy en el reality hasta ahorita He dado la oportunidad de conocerme un poco mejor Y agradecerles a todas esas personas por el cariño que siempre me brindan A mi club de fans, a mi fandom, a los Sebas Ley A todas las personas que, sin importar qué o cómo, siempre están ahí Que sacan lo mejor de mí, que ven mi esencia Que ven todo lo que he ido mejorando Y creciendo como persona Solamente me queda agradecerles y decirles que Por ustedes y por mi familia es que continúo aquí y lo voy a seguir haciendo Fuera de eso, quería también decirles y comunicarles Que ya no trabajo con el señor John Cano Por temas internos Hemos quedado muy bien, no hay ningún tipo de problema Pero por el momento Ahora solamente a lo que vine Y a enfocarme Enfocarme en seguir adelante En poder darle el futuro que quiero y sueño para mi hija Y es todo lo que voy a recalcar Lo que voy a decir Que tengan un buen día Buenas noches por ahí Bye Quiero nuevamente mandarle un beso gigante A toda la gente que me apoya Porque me vienen ahorita reventando el inbox De todos los mensajes lindos que me están enviando Y obviamente no me pude dormir Sin agradecerles Todo lo que hacen Así sea un segundo El mensajito que me envían Porque me hacen sentir una persona muy querida Y eso me pone muy contenta Recuerden De que Por más que me sienta triste Por más que A veces ya No quiere nada Soy una persona muy fuerte Mi fortaleza se llama Skylar Y por ello voy a continuar Así que No se preocupen Porque no me voy a rendir Para todas las personas Que me están diciendo Cositas por interno Para más información De nuestros contenidos Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita Gracias.